Este es el Ganges, el río más contaminado del mundo. Para muchos es un lugar sagrado, para otros un cementerio. En sus aguas contaminadas flotan cadáveres y se tiran las cenizas de más de 200 muertos por día. Pese a que en los libros se comenta que los hindúes no se entristecen con la muerte como los occidentales, fuimos testigos del santo y del consuelo de los deudos de los difuntos nepalíes. La viuda y el padre del difunto lloraban sin consuelo. El religioso le daba golpes en la mano y le puso un aro en la nariz para descontaminarla de la muerte de su esposo y acercarla a la purificación. El momento más dramático llegó. El hijo mayor debe encargarse de prender fuego en la pira donde está el cuerpo de su padre. El Ganges es sinónimo de muerte. Además de los cadáveres y cenizas que flotan en sus aguas, el río está plagado de virus, microbios y desechos cloacales. Sin embargo, los lugareños nadan, se bañan y hasta beben de sus aguas. El río más contaminado del mundo. Hay un dato terrible. Un millón y medio de microbios fecales hay en esta agua. Este es el Ganges, río de vida y río de muerte. Como si fuera una paradoja del destino, el lunes 17 de marzo, el empresario argentino, Héctor Rolotti, dueño de la cadena de restaurantes Novecento, desapareció en el Ganges sin dejar rastro. El empresario, que se encontraba de vacaciones junto a su esposa, en la ciudad de Rajshahi, en la zona norte del río, intentó salvarle la vida a una mujer. Pero el Ganges se lo llevó. Ese día, el matrimonio paseaba con un grupo de personas por la costa de este río, en una zona torrentosa, cuando observaron que una mujer era absorbida por un remolino y se estaba ahogando. Siete personas se arrojaron al Ganges con la intención de socorrerla. Todos lograron salir, menos Rolotti. En un río donde lo místico se mezcla con lo macabro, las esperanzas de que el empresario aparezca con vida son cada vez menores. Ganges, río de la vida y la muerte. El Ganges es uno de los ríos más extensos del mundo. Atraviesa la India y llega a Bangladesh. A lo largo de sus 2.500 kilómetros, va arrastrando cadáveres y cenizas de los muertos. Este lugar es un lugar religioso. Aquí vamos a ver desde una iniciación a la vida religiosa, bautismo, como sería para nosotros, hasta una cremación. Despiden a sus cuerpos, a sus muertos. Los creman y las cenizas van luego al río. Pero creen que morir en el Ganges es la buena suerte, que así se cumpliría una de las últimas estaciones del camino a la salvación y a la reencarnación. Además de arrojar las cenizas de los muertos, es común ver cadáveres flotando, ya que los niños, ancianos y mujeres embarazadas que mueren son considerados puros, tanto que no necesitan cremación. Para colmo, los desechos cloacales de una ciudad extremadamente pobre y los animales muertos también van a parar a este río. Maranacio, Benares, la ciudad más antigua del mundo. Según cuenta la historia, esta ciudad data del año 1500 a.C. Es el corazón del mundo hindú. Aquí los peregrinos vienen a ofrecer todos los rituales de vida y de muerte en la Gran Madre, como llaman ellos, al río Ángel. Bien, prepárense porque vamos a vivir una experiencia religiosa realmente muy fuerte. Maranacio es una ciudad sagrada para los hindúes. Ellos creen que una persona solo alcanza la liberación espiritual si al morir es cremada aquí y sus cenizas son arrojadas al río Ganges. Sus calles son tan angostas que no se puede ir en auto. Los turistas, por lo general, llegan en Rick Schaus. Este es un servicio de bicicletas con un conductor que lleva y trae gente pedaleando varios kilómetros por la suma de unos 50 rupíes, algo así como un dólar. Durante varios kilómetros pueden observarse puestos de comida. El calor es realmente agobiante y el ruido de la calle ensordecedor. De fondo hay bocinas. Las usan para advertir que hay un conductor detrás de otro. campanas, música india por altoparlantes y musíos de vacas que andan aquí entre la gente. Al llegar a Varanasi, el conductor cobra su dólar y promete esperarnos para llevarnos de regreso y así asegurar un viaje más. En las calles se puede ver gente meditando todo el tiempo. Chicos que ofrecen sus servicios de guías y vendedores de vidiones vacíos para que la gente los llene con las aguas de este río sagrado, del río Ganges. Y por fin pudimos llegar a los Gats, las escalinatas que bajan al río de la vida y de la muerte. En sus orillas duermen ancianos y enfermos terminales que esperan pacíficamente la muerte en las orillas de este río Ganges, donde esperan ser cremados para alcanzar finalmente la liberación de su espíritu. No es raro que los que están más viejos o enfermos pidan plata a los extranjeros para poder pagarse los gastos de cremación. Los Gats son una especie de balnearios que bordean el río. Son para rezar y purificarse. Es muy común que los más chicos inviten alegremente a los turistas a bañarse con ellos. Para los que no practicamos el hinduismo, el panorama es realmente muy impactante. La basura flota por todas partes. El olor es muy pero muy desagradable y a lo lejos pueden verse los desechos cloacales. El color del agua es turbio y opaco y todo el tiempo tenemos la sensación de que desde estas profundidades va a emerger algún cadáver. A los lugareños no les importa la contaminación y beben esta agua, nadan y se bañan todos los días en este río para purificarse. La contaminación del Ganges es tan alarmante que en sus aguas una bacteria del córera resiste tres horas como máximo, mientras que en agua corriente logra perdurar más de un día entero. El río a su vez recibe animales muertos, residuos químicos y desechos fecales a lo largo de todo su cauce. Aquí vamos a ver desde una iniciación a la vida religiosa, un bautismo como sería para nosotros, hasta una cremación, donde despiden a sus cuerpos, a sus muertos. Los creman y las cenizas van luego al río. Creen que morir en el Ganges es la buena suerte. Comenzamos nuestra navegación por el Ganges, por este río sagrado, este río de la vida. Aquí todos los días aproximadamente 100.000 personas, 100.000 de las 400 millones de personas que viven en la cuenca del Ganges, bajan todos los días a ofrecer sus rituales religiosos. Todo el mundo dice que hay que meter los pies en el Ganges, que es un río de la vida. Este es el Ganges, río de vida y río de muerte. Allá vamos. Nos estamos acercando a Mani Kármica, es el lugar donde vienen a cremar los cuerpos. No se puede grabar en este lugar, sobre todo cuando están cremando algún cuerpo. La pila de madera que ven a la derecha es para ofrecer a los cuerpos en cremación cuidadosamente pesados y cuidadosamente seleccionada la leña que aquí vemos para cremar los cuerpos. Detrás de esa pila de cenizas, que no es de cuerpos sino de las cremaciones realizadas, ahí vemos un grupo de gente que está cuidadosamente preparando una cremación. Están trabajando con el cuerpo, preparando la pila. Ahí lo vemos, lo van a poner en la pila. Lo están desenvolviendo. Esa es la cabeza, está en el medio de la pila. Y ahora lo van a tapar con más leña para comenzar la cremación. Los que creman a los cuerpos son los domes. Es una clase social muy baja en la India, pero son los únicos encargados de trasladarlos por toda la ciudad y llevarlos hasta la zona de los Ghats. Hay diferentes tipos de leña según la clase social que uno ocupe. Los pobres son quemados con la madera más barata. Y a los ricos se los quema con sándalo, que es la madera más costosa que pueden encontrar aquí. En un momento las cosas se complican. Nuestro remero advierte que estamos filmando y gira bruscamente el bote para entorpecernos la visión y también seguir cuidando este ritual religioso. En ese momento nos explicó que filmar no solo estaba prohibido, sino que era muy peligroso. No sabemos si nos mintió, si repite una leyenda popular, pero nos dijo que un camarógrafo chino había sido asesinado por grabar una cremación desde un bote, al igual que nosotros. Seguimos filmando a escondidas y vimos cómo quemaban el cuerpo que habían estado preparando. Este es el momento de la cremación en el Ganges. Vimos cómo preparaban el cuerpo, cómo lo traían los domos. Son unas personas muy respetadas, son los únicos encargados de trasladar los cuerpos desde las casas hasta las orillas del Ganges. Cómo lo preparan y ahora vemos cómo encienden este fuego. Luego las cenizas son arrojadas al Ganges. Acabamos de vivir una de las experiencias más importantes de este río Ganges, río de vida, río sagrado. Una cremación, el ritual de despedida de los cuerpos. Además, en ese momento no lo pudimos tomar, tampoco hicimos por respeto, vimos cómo el cuerpo de un niño era arrojado directamente sin quemar a las aguas de este río. Cruzamos la frontera y viajamos a Nepal. En su capital, Katmandú, también se practican las cremaciones de los cuerpos a orillas del río Ganges. Estamos en Katmandú, en Nepal, en el corazón de los Himalayas. Aquí, a mis espaldas, podemos ver el templo de Shiva. Es el dios del hinduismo. En este lugar, los nepalíes vienen también, como veíamos en el Ganges, a despedir a sus seres queridos, a cremarlos. Los crematorios, aquí, en este mismo punto, se dividen. Hacia mi derecha, los del pueblo, los de la gente común. Esos tienen un valor aproximado de 3.500 rupias nepalíes, que son unos 50 dólares más o menos. Y a mi izquierda, detrás, están, como decíamos, los lugares, los crematorios de las familias reales. Mil dólares es el precio que cuesta a las familias reales cremar el cuerpo de sus seres queridos. Si bien está prohibido tomar imágenes, un lugareño nos permitió grabar una pira minutos antes de cremar a un muerto. Pese a que en los libros se comenta que los hindúes no se entristecen con la muerte como los occidentales, fuimos testigos del santo y del consuelo de los deudos de los difuntos nepalíes. La viuda y el padre del difunto lloraban sin consuelo. El religioso le daba golpes en la mano y le puso un aro en la nariz para descontaminarla de la muerte de su esposo y acercarla a la purificación. El momento más dramático llegó. El hijo mayor debe encargarse de prender fuego en la pira donde está el cuerpo de su padre. En ese instante las autoridades del lugar nos obligaron y nos pidieron por favor que apagáramos la cámara. Este río Ganges, como decíamos, río sagrado, río de vida y río de muerte, nos ha dado experiencias increíbles. Antes de partir queremos llevarnos una muestra de agua. Esta agua que, como decíamos, tiene un millón y medio de microbios fecales en suspensión. Este es el Ganges, donde la vida y la muerte conviven cada día. Este es el Ganges, el río en el que Héctor Rolotti se sumergió para salvar a una mujer sin sospechar que allí podría encontrar la muerte.